¿Qué tal amigos de Ojo Águila? Los saludamos en esta mañanita desde la comunidad de San Bartolomeco a Wismatlac municipio de Chautempan y lo hacemos pues de manteles largos en este pueblo asentado aquí a las faldas de la montaña de la Malinche pues porque este día esta comunidad está festejando está celebrando el 495 aniversario de su fundación bueno si bien es cierto que hay dos fechas unas que hablan que faltan 5 años para festejar y celebrar los 500 años de su creación de su fundación hay otra fecha que dice que faltarían 7 años sin embargo bueno pues mientras los historiadores se ponen de acuerdo por lo pronto hoy hay una celebración muy importante de esta comunidad fundada formada por las tribus olmecas chicalancas que en su peregrinar hacia Tenochtitlán algunas se quedan en esta población a fundar este pueblo hay que hacer mención que de esta comunidad sale un grupo de habitantes y se asientan en lo que hoy se conoce como el dios de los negros o se conoce también como Tefetlapa y es ahí en donde se funda la cabecera lo que es hoy la cabecera municipal de Chautempan es por decir que el origen del municipio de Chautempan tiene este lugar como su origen como su inicio como su fundación bueno la comunidad de Coahuismat es una población de origen nahuatl es el idioma madre la lengua madre de esta de esta población y se caracteriza por una población pacífica tranquila de gente trabajadora vamos a entrevistar al presidente de comunidad el ciudadano Venus Vázquez González para que nos platique primeramente muy buenos días señor presidente de comunidad hola que tal licenciado muy buenos días y bueno estamos en una transmisión en vivo para nuestros seguidores de Ojo Águila y usted está festejando aquí en Cozmantla el 495 aniversario de la fundación así es pues ahora sí que de atemano pues buenos días a todo el auditorio que nos escucha a través de los medios de comunicación pues sí licenciado pues mira ahora sí que estamos festejando los 495 años de fundación de nuestra comunidad una comunidad con tradiciones y costumbres y pues nos sentimos muy orgullosos por ser de Cozmantla ¿por qué lo digo? porque pues pobladores de la población de aquí de San Bartolome de Cozmantla bajaron donde es nuestra cabecera municipal Chautempan bajaron en ese momento a fundar Chautempan entonces nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a Cozmantla una tierra de costumbres y tradiciones y más que nada mucha tranquilidad y paz aquí en nuestra comunidad usted como presidente ¿qué mensaje le da a su población no solamente en esta fecha tan especial sino de manera general ¿cuál sería su mensaje hacia el pueblo? bueno mi mensaje para la comunidad para nuestra bella comunidad pues lo único que les puedo decir es que ustedes se dan cuenta hasta el momento vivimos con tranquilidad y armonía y que debemos de seguir nuestras costumbres y nuestras tradiciones que nos han enseñado nuestros antepasados y sentirnos orgullosos ser un pueblo unido pacífico como hasta el momento se ha vivido y que haya mucho respeto a nuestros mayores a nuestros adultos mayores que haya una convivencia entre comunidad eso es lo que yo les puedo decir que haya mucho respeto en nuestra comunidad perfecto gracias pues muchísimas gracias señor presidente de comunidad gracias y bueno a este lugar a esta fecha importante se dieron cita pues importantes personalidades del sector educativo religioso cultural social deportivo y en estos momentos bueno pues termina la ceremonia oficial de aniversario y la población atiende a los invitados especiales pues como es costumbre porque Coahuismatlax se caracteriza por algo es precisamente por las costumbres y las tradiciones una población que es muy tativosa aquí cuando hay una boda una fiesta de 15 años un bautizo pues el mole de guajolote el arroz los frijolitos tamales flacos y tortillas salidas del comal pues son lo más tradicional lo que se brinda y se brinda a manos llenas es una comunidad muy desprendida las costumbres en este pueblo pues son igual que la mayoría de las comunidades asentadas a las faldas de la montaña la malinche pues se festeja en grande la navidad el año nuevo la semana santa todos santos el 12 de diciembre y esto permite la unidad de la población esto permite la convivencia pacífica pues Guauismatla como el resto de las comunidades de esta zona también tuvo importante actividad en la historia no solamente porque de aquí salen las familias a fundar lo que es hoy la cabecera municipal de Chautempan sino porque en la época post revolucionaria en esta zona la guerra cristera se asentaron refugios de sacerdotes de católicos que eran perseguidos entonces por el tema de la separación de la iglesia y el estado hay un sitio acá en esta población que se llama San Antonio es un pues llamemos de adoratorio una especie como de templo católico que está entre las barrancas está oculto cuando los sacerdotes tenían prohibido celebrar la misa y más aún casamientos religiosos los sacerdotes se ocultaban en esas cuevas y aún existe ese lugar San Antonio que por desgracia está muy deteriorado pero hay vestigios de que ahí se llevaban a cabo matrimonios y bautizos y se festejaba se celebraba la misa como una costumbre o una obligatoriedad religiosa aquí en esta comunidad de Coahuismatl entonces bueno pues no solamente estamos hablando de esa parte sino pues hay en esta comunidad valiosos personajes en la historia en el deporte en la cultura y pues que son quienes le dan importancia y gloria a esta población asentada las baldas de la montaña de la malinche que hoy celebra su 495 aniversario gracias amigos de Ojo Águila los saludamos acá desde la montaña la malinche desde donde llevamos para ustedes lo más importante gracias gracias amigos y muy muy buenos días